Pa' Pedrín, muy buena falta, Pedrín ¿Qué si yo? Pa' ponelo Último defensa es roja, dicen por aquí, eh Pa' Pedrín Y se remató Borja, tú Penalti ¿Y el penalti? Y el penalti Diz que no, diz que no Diz que no, vamos a verlo Vamos a verlo repetido, a ver qué pasa Diz que no, a ver qué pasa, hay que ver Mete un puñetazo el pichu Sale mal el pichu, mide mal Sí Tú dices Joder, macho, ve el penalti, chaval Penalti Me caballé el crochet Penalti clarísimo Me caballé el crochet del pichu Y penalti, y penalti, y penalti, y penalti Vaya crochet, chaval Vaya puño, chaval Escucha, ni en la viana los veo yo así Los sábados de noche a las 5 de la mañana, eh Al pescar Un penalti Me cago un día, chaval, vaya crochet, oh Penalti clarísimo Y penalti Y penalti, pichín, pichín, pichín Y penalti, no pasa nada Y penalti, hiciste lo Tú, playboy, a mirarlo a la cámara rapidito Joder, macho, me lo doy crochet, tú No me jodas, oh Ahora dirán que no toca Como el de Novin, que no lo toca, o algo Mima, tú, y penalti Si no pita el penalti por esto, entonces ya Ha tomado por culo el bar Vete a verlo, chaval Vete a verlo Pichu, pichu, pichu Que metiste, pichu, que metiste Hombre, este sí es Pero el de Varo Venga, venga, venga Penalti Y penalti, hombre Mide mal, ya está, mide mal Mide mal, y penalti No tienes intención de hacerlo, pichu Ya lo sé Pero me diste mal Pero me diste mal Pero me diste mal, pichu Joder, y penalti Y penalti, hombre, por Dios Vaya muchante, oh, por Dios Además, y justo cuando remata el balón Y penalti, ya ve No tengo falta de verlo mucho No, no, es que eso Vese casi en directo Va, pichin, pichin Y penalti No, y penalti Pichu, y penalti, hermano Y es lo que hay No sé si te saca la tarjeta si quiera Pues acá te amarilla No tengo ni puta idea Si ahora hay amarilla, rojo ¿Qué coño oye? No, amarilla sería ¿Saca y amarilla? Yo no sé de amarilla Es que yo Sí, amarilla, vale Hay penalti, chavales Papa, hay penalti ¿Quién lo tira? ¿Quién lo tira? Yuca Entra Carmona Tira el penalti ¿Meteréis a Carmona Para tirar el penalti? Yo me mandaría que lo tirara a Pedro ¿Pedro? No sé quién me va a tirar Pedro o Marinho Está Pedro y Yuca Están los dos ahí O Marinho Que lo tire Marinho Porque hay un fenómeno Y serio Penalti en la puta Mario, Mario Concéntrate, por Dios Para los ciudadanos No tiene que ver con Pichu, y bueno Debajo para los penaltis, ¿eh? Pero Yuca Y es verdad Tú pegáis fuerte a un lado Tíralo al medio Tíralo al medio Tíralo al medio Fuerte ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Oye! 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 ¡Sí, señor! ¡Hostia! Fíjate que lo tirara al medio Que el tipo de ruido es muy bueno ¡Sí, señor! ¡Vamooos! ¡Se cena, polla serbia! ¡Chicos! ¡Se cena! ¡Uf! ¡Uf! ¡Nadie absoluto! ¡Dios, Herbiu! ¡La madre que te parió! ¡Al medio, hombre! ¡Que el Pichu siempre se tiraba! ¡Siempre se tiraba el Pichu! ¡Siempre! ¡Uf! ¡Vamonos! ¡Horcido! ¡Dios! ¡Mira, y te voy a brega para saltar para el otro lado, chaval! ¡Ah! ¡Está bien, está bien! ¡Qué cabrón el Pichu! ¡Su madre! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Márgelo, margelo, 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 mucho. ¡Mira, mira! ¡Me cago en tus muertos! ¡Bien! Bueno, metido, Mario. ¡Da igual que nos metas! Y mientras se acabe, 5 minutos, por Dios. ¡Marca, go! ¡5 minutos! ¡Su madre! Ahora tienes que hacer todos los cambios. Ahora tienes que perder tiempo. Tienes que gastar cambios. Tienes que hacer lo que quieras. Tienes que hacer lo que quieras.